En Buenos Aires no hay una legislación para centros culturales porque no se reconoce la figura del centro cultural como tal. Te habilitan a hacer algún tipo de actividad y te privan de hacer otro. En el caso de Milonga te permite que haya baile, pero que no te habilita para que haya obras de teatro. En el caso de Teatro Independiente claramente te habilitan para que haya teatro, pero no para que haya música. En el caso de Club de Música te habilitan para que toquen bandas, pero si hay alguien que se para de la silla y empieza a menear, no se puede. leymeca.com.ar, ahí está toda la información sobre la ley, que se la pueden bajar. Dicen los lugares donde podés ir a que hay planilla, podés ir a firmar. Are they one of them? ¿Quién de la silla? ¿Quién de la campanita? ¿Quién de la noche? ¿Quién de la hayan? ¿Quién de la noche?